Nos ponemos en situación. Estamos en Mallorca, en Magaluz, en el hotel Barracuda. Y hacemos este vídeo porque estamos sufriendo un acoso machista más grande que nuestra cabeza. Empezando porque hemos llegado al hotel y hemos ido a la piscina. Y nos han recibido unos franceses entre aplausos y gritos de guapa, siéntate aquí. Les hemos contestado y hemos pasado. Hemos llegado a la cena y más de lo mismo. Entonces, hartas porque luego hemos ido a buscar al segurata, hemos vuelto a la piscina. Más hombres haciendo lo mismo. Tratándonos como perros. Hemos llamado al segurata y hemos hablado con él. Para empezar, me ha saludado mirándome las tetas. Se lo ha tomado a malas. En plan, ¿pero qué me estáis diciendo? Yo no puedo cuidar a tres de vosotras. No, ha dicho que no está aquí para cuidar a tres chicas. ¿Y sabéis cómo ha terminado la conversación? Diciéndonos, yo tengo dos hijas, una de 15 y una de 25. Y jamás se han vestido como vosotras. Para empezar, me voy a vestir como yo quiera. Mirad cómo vamos vestidas. Nos vamos de fiesta. Y me voy a vestir como me salga del coño. Un jersey, ¿no? O sea, como me salga del coño. Estamos en junio, ¿vale? Tú no eres quien para decirme cómo tengo que vestirme. Y menos poner como excusa el acoso machista por nuestra vestimenta. Porque luego, claro, pasa algo y es nuestra culpa. Claro, es que ibas vestida así, chica. Es que le ibas pidiendo. En esta situación, con esta segurata, tenemos clarísimo que si se diese algo, iba a pasar. No va a hacer una puta mierda. Es más, es que no ha sido solo los guiris y el segurata, es que también los camareros, no sé quién, no sé más, todo el mundo. Todos los comentarios, todos... No entendemos una mierda porque es que todo el mundo que nos cruzamos nos hace algo. Es que no lo entendemos. Así que... Y no lo vamos a solucionar. Es que no... Pero no nos vamos a callar. No.